Mi amor Jehová, fortaleza mía, Señor tú eres mi roca y mi libertador En ti está mi esperanza, tú eres mi protector Cantaré a Jehová, Él es digno de ser alabado Y seré siempre salvo de todos mis enemigos En los momentos más difíciles de mi vida Tú eres mi fortaleza Te amo Jehová Te amo Jehová, fortaleza mía, Señor tú eres mi roca y mi libertador En ti está mi esperanza, tú eres mi protector Cantaré a Jehová, Él es digno de ser alabado Y seré siempre salvo de todos mis enemigos Cantaré a Jehová, Él es digno de ser alabado Y seré siempre salvo de todos mis enemigos Cantaré a Jehová, Él es digno de ser alabado Y seré siempre salvo de todos mis enemigos Cada día que amanece Crecen más mis esperanzas De estar contigo De adorar en tu presencia, de habitar en tus moradas Por una eternidad Cada día que amanece Puedo ver en este mundo La dura realidad Promesas y falsedades Promesas y falsedades Son las que el hombre promete Sin tener buen final Las promesas y falsedades Las promesas verdaderas No solamente son palabras Como las que a diario se escuchan por ahí Las palabras del hombre El viento se las lleva Como un pedazo de papel Las promesas verdaderas Solamente en Jesucristo Las podemos encontrar Pues todo lo que está escrito En su santa palabra Seguro estoy Y lo cumplirá Cada día que amanece Crecen más mis esperanzas Crecen más mis esperanzas De estar contigo De adorar en tu presencia De habitar en tus moradas Por una eternidad Cada día que amanece Puedo ver en este mundo La dura realidad La dura realidad Promesas y falsedades Son las que el hombre promete Sin tener buen final Las promesas y falsedades Las promesas verdaderas Las promesas verdaderas No solamente son palabras Como las que a diario se escuchan por ahí Las palabras del hombre El viento se las lleva El viento se las lleva Como un pedazo de papel Las promesas verdaderas Solamente en Jesucristo Las podemos encontrar Pues todo lo que está escrito En su santa palabra Seguro estoy Y lo cumplirá ¡Suscríbete! 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 La venganza La venganza no es el arma que consuela Al resentido Muchos buscando venganza Más problemas han causado Y a nuevas generaciones El veneno le han pasado Yo conozco una familia que vivieron Empleitados Por algunas restricciones No mencionaré apellido Lo que sí puedo decirles Es que Dios nos ha cambiado El arma fuerte que tengo Es la palabra de Cristo Mi Dios peleará por mí Cuando enfrente al enemigo Él nunca ha perdido un caso Y nunca podrá perderlo Dios le dice al hombre ahora No pelees con tu fuerza No pelees con tu fuerza El arma fuerte que tengo El arma fuerte que tengo Es la palabra de Cristo Mi Dios le dice al hombre ahora Mi Dios peleará por mí Cuando enfrente al enemigo Él nunca ha perdido un caso Y nunca podrá perderlo Y nunca podrá perderlo Y nunca podrá perderlo Que felicidad Siento y nunca podrá perderlo Siento y no la puedo ocultar Desde que a ti Abrí Abrí las puertas Abrí las puertas De mi corazón Y en tu camino Y en tu camino No dejaré de caminar Porque de aquí Nada me puede regresar Cada mañana Cada mañana En mi oración suplicaré Dame mi Dios Las fuerzas Las fuerzas para continuar Haberte conocido Y estar en tu presencia Señor Es una bella experiencia Que viví Camina tú Camina tú Siempre delante De mí Para que así Mis pies nunca tropiecen Haberte conocido Y estar en tu presencia Señor Es una bella La experiencia Que viví Camina tú Siempre delante De mí Para que yo Pueda llegar A la meta final Oh Dios Los momentos Que he vivido En tu presencia Han sido De gran alegría Mi corazón Gracias Señor Haberte conocido Y estar en tu presencia Señor Es una bella La experiencia Que viví Camina tú Camina tú Siempre delante Delante De mí Para que así Mis pies nunca Tropiecen Haberte conocido Y estar en tu presencia Y estar en tu presencia Es una bella Experiencia Que viví Camina tú Siempre delante De mí Para que yo Pueda llegar A la meta Final ¡Gracias! 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 Hay muchas razones Para alabar a Dios Hay muchas razones Para alabar a Dios Porque estando muerto Vida me dio Yo era un prisionero Y él me libertó Porque estando muerto Vida me dio Yo era un prisionero Y él me libertó Lo que he logrado Se lo debo a él Lo que he logrado Se lo debo a él Me dio nueva vida Me dio paz y gozo Te ha dado confianza A mi corazón Me dio nueva vida Me dio paz y gozo Te ha dado confianza A mi corazón Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Él me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas él me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas él me libertó Lo que he logrado, se lo debo a él Lo que he logrado, se lo debo a él Me dio nueva vida, me dio paz y gozo Le ha dado confianza a mi corazón Me dio nueva vida, me dio paz y gozo Le ha dado confianza a mi corazón Me dio su amor a manos llenas Amor que nadie me lo pudo dar Me dio su amor a manos llenas Amor que nadie me lo pudo dar Me dio su amor a manos llenas Amor que nadie me lo pudo dar Me dio su amor a manos llenas Amor que nadie me lo pudo dar Desde el cielo vino Jesús a morir Por lo suyo Mas los suyos no le recibieron Mas nosotros le recibimos Ahora nueva criatura soy Ahora nueva criatura soy Las cosas viejas pasando De aquí nueva será Ahora nueva criatura soy Ahora nueva criatura soy Las cosas viejas pasando De aquí nueva será Si tu amigo quieres entregarle tu vida a Jesús Decídete hoy Aún hay tiempo que puedas sentar Y mañana puedas testificar Ahora nueva criatura soy Ahora nueva criatura soy Las cosas viejas pasando De aquí nueva será Ahora nueva criatura soy Ahora nueva criatura soy Ahora nueva criatura soy Las cosas viejas pasando De aquí nueva será De aquí nueva será Porque de tal manera, amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo, un ingenito Para que todo, aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Para que todo, aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Que amor tan grande, el Señor Para con nosotros, quede a su hijo A morir en durazos Y con su sangre, el amor Todos mis pecados Como podré pagarte, ese cruel sacrificio Sin poner condiciones Solo podré entregarte, esta humilde alabanza Es todo lo que puedo darte Que amor tan grande, el Señor Para con nosotros, quede a su hijo A morir en durazos Y con su sangre, el amor Todos mis pecados Todos mis pecados Como podré pagarte, ese cruel sacrificio Sin poner condiciones Solo podré entregarte, esta humilde alabanza Es todo lo que puedo darte ¡Suscríbete al canal! Cantar, cantar alegres a Dios Habitantes, habitantes de toda la tierra Servida a Jehová con alegría Venida ante su presencia con regocijo Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado Música Cantar, cantar alegres a Dios Habitantes, habitantes de toda la tierra Servida a Jehová con alegría Venida ante su presencia con regocijo Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado Música 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 Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pagarás muy caro por lo que has hecho Y yo te aseguro que vas a llorar Pero un día tu esposa y tus hijos Te van a dejar Pagarás muy caro por lo que has hecho Y yo te aseguro que vas a llorar Padre tú que escuchas Ahora mi canto Cuida bien tus hijos Y fíjate bien Que nunca les falte Amor de tu parte Aquellas caricias Cada amanecer Que nunca les falte Amor de tu parte Aquellas caricias Cada amanecer No abandonen sus hijos Que un día Van a lamentar Lo que el hombre siembra Eso mismo cosecha Si sembraste el bien Si sembraste el mal El mal cosecharás El bien cosecharás Herencia del Señor Herencia del Señor son los hijos Fuerza de estima El fruto del vientre Como saetas en manos del valiente Así son los hijos Tenidos en la juventud No abandonen sus hijos Que un día Van a lamentar Lo que el hombre siembra Eso mismo cosechará Lo que el hombre siembra Si sembraste el mal El mal cosecharás No abandonen sus hijos Que un día Van a lamentar Lo que el hombre siembra Eso mismo cosechará Eso mismo cosechará Si sembraste el bien El bien cosechará Lo que el hombre les喜 Lo que el hombre siembra No abandonen sus hijos Tú, tú que te fuiste sin saber a dónde ir ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste sin dar una explicación? No busques la solución donde no la encontrarás Regresa al buen camino El Padre te está esperando con sus brazos abiertos Regresa, aún hay tiempo Regresa a su redil y empieza de nuevo Regresa a su redil y empieza de nuevo Saber a dónde ir ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste sin dar una explicación? No busques la solución donde no la encontrarás Regresa al buen camino El Padre te está esperando con sus brazos abiertos Regresa, aún hay tiempo Regresa a su redil y empieza de nuevo Regresa al buen camino El Padre te está esperando con sus brazos abiertos Regresa, aún hay tiempo Regresa a su redil y empieza de nuevo Regresa a su redil y empieza de nuevo Ayer, un niño con su llanto Abatido por la soledad Como vio mi corazón Y esto me llevo a pensar Porque unos lloran y otros ríen Yo no lo puedo entender Mientras unos tienen todo Otros mueren en las calles Sufriendo hambre y frío Como quisiera poder Ayudar los niños de la calle Como quisiera brindarles la felicidad Que siempre han deseado Solo te pido Señor Que se llegue el día Que tú los bendigas Concederles un hogar Y que en sus rostros Brille una sonrisa Siento nostalgia Mucha gente Mucha gente Desperdicia en el hogar Diciéndolo tengo todo No se ponen a pensar En aquellos niños Que fueron abandonados Hasta por sus mismos padres Y hoy no tienen un hogar Ni el calor Ni el calor de una familia 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 Solo te pido Señor Que se llegue el día Que tú los bendigas Concederles un hogar Y que en sus rostros Brille una sonrisa Concederles un hogar Y que en sus rostros Brille una sonrisa Concederles un hogar Entre las nubes Te fuiste Y en las nubes Volverás A levantar A todo aquel A todo aquel Que ha sido fiel No se el día En que vendrás Ni mucho menos La hora Pero de algo Estoy seguro Que contigo Volaré A una casa preciosa Muy pronto Me mudaré Donde hay calles De oro Y un bello De oro Mar de cristal A una casa preciosa Muy pronto Me mudaré Donde hay calles Donde hay calles De oro Y un bello Mar de cristal Cuando estemos en el cielo Más tristezas Más tristezas Ya no habrán Donde la guerra No existe Todo es amor Y hermandad Y con ángeles Con ángeles en gloria Cantaremos a Jehová Y estaremos todos juntos Con el Padre Con el Padre Celestial A una casa preciosa Muy pronto Me mudaré Donde hay calles Donde hay calles De oro Y un bello Mar de cristal A una casa Preciosa Muy pronto Me mudaré Donde hay calles De oro Y un bello Mar de cristal Mar de cristal Mar de cristal Mar de cristal Cuando estás cansado Y lleno de error Te llaman cristiano Y eres algo peor Nunca comprendías Que el obedecer Para ti sería Un día un placer Mi Jesús te invita A recapacitar Para que en el cielo Tú puedas entrar Regresa Regresa Al Señor Por favor Regresa Él siempre te amó Regresa Él no te dejó Pues en el calvario Pues en el calvario Tu culpa pagó Solo sé valiente Y agárrate en él Señor Solo sé valiente Y agárrate en él Señor Señor Música Cuando estás cansado Y lleno de error Y lleno de error Te llaman cristiano Y eres algo peor Nunca comprendías Que el obedecer Para ti Para ti sería Un día un placer Mi Jesús Te invita A recapacitar Para que en el cielo Tú puedas entrar Regresa Al Señor Por favor Regresa Él siempre te amó Regresa Él no te dejó Pues en el calvario Tu culpa pagó Solo sé valiente Y agárrate en él Señor Solo sé valiente Y agárrate Y agárrate en él Señor Música 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 Y en este mundo de maldad Yo digo lo que dijo José Música Elijan hoy a quien servir Porque mi casa y yo Serviremos a Jehová Música Escóndeme en el hueco De tu mano Señor Yo quiero estar en tu presencia mi Dios Mejor estar un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, alejado de ti mi Señor. En este mundo de maldad, yo digo lo que dijo José, el hija no hay a quien servir, porque mi casa y yo, serviremos a Jehová. Escóndeme en el hueco de tu mano Señor, yo quiero estar en tu presencia mi Dios, mejor estar un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, alejado de ti mi Señor. Escóndeme en el hueco de tu mano Señor, yo quiero estar en tu presencia mi Dios, mejor estar un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, alejado de ti mi Señor. Escóndeme en el hueco de tu mano Señor, yo quiero estar en tu presencia mi Dios, Aún tengo, muy presente, hasta parece que fue ayer. Aquella tarde, cuando te conocí, y me enamoraste, con tu belleza. Tu hermosa forma de mirarme, aunque tu boca no me dijo nada, tus bellos ojos no pudieron ocultarlo, Y me dijeron tantas cosas, conforme el tiempo fue pasando, me conquistaste con tu amor, Y la llama de este amor, que juntitos construimos, por muy fuertes que sean los vientos, No la podrán apagar, de veras que vale la pena, contar con el amor de una mujer como tú. Tú eres el regalo, que en mi vida, tanto había esperado, mi complemento perfecto, Tenerte a ti, es una bendición, hermosa mujer, te amo, y en las buenas y malas, voy a estar a tu lado. De veras que vale la pena, contar con el amor de una mujer como tú. Tú eres el regalo, que en mi vida, tanto había esperado, mi complemento perfecto, Tenerte a ti, es una bendición, hermosa mujer, te amo, y en las buenas y malas, voy a estar a tu lado. T Steamboat ¿Con qué limpiará el joven su camino? Compartar la palabra de Dios ¿Con qué limpiará el joven su camino? Compartar la palabra de Dios No me dejes desviarme de tus mandamientos Y mi corazón solo para ti será No me dejes desviarme de tus mandamientos Y mi corazón solo para ti será Bienaventurado el varón No me dejes desviarme de tus mandamientos Y mi corazón solo para ti será No me dejes desviarme de tus mandamientos Y mi corazón solo para ti será Yo no quiero riquezas Tampoco pobrezas Lo único que quiero Señor Es tu amor para mí Yo no quiero riquezas Tampoco pobrezas No me dejes desviarme de tus mandamientos Y mi corazón solo para ti será No me dejes desviarme de tus mandamientos Y mi corazón solo para ti será Y mi corazón solo para ti será No me dejes desviarme de tus mandamientos Y mi corazón solo para ti será No me dejes desviarme de tus mandamientos Aunque pasen los días Aunque pasen los meses Pasen los años Quiero ser el esposo Y un día prometió Hacerte feliz En las buenas y malas Quiero estar a tu lado Y poder sonreír Y pedirle a mi Señor Nos guarde Que habite siempre En nuestro hogar Y pedirle a mi Señor Nos guarde Que habite siempre En nuestro hogar Gracias le doy al Señor Por haberte puesto en mi camino Por hacerme tan feliz Al lado de ti mi amor Gracias le doy al Señor Por haberte puesto en mi camino Por hacerme tan feliz Al lado de ti mi amor Eres como una rosa En un jardín La más hermosa La más hermosa La más hermosa Eres tú la respuesta Mi amor Gracias le doy al Señor Gracias le doy al Señor Por haberte puesto en mi camino Por hacerme tan feliz Al lado de ti mi amor Y por haberte puesto en mi amor Y por haberte puesto en mi amor Y por haberte puesto en mi amor Necesario saber Necesario saber Que es una bendición Lo que Cristo me ha dado No lo puedo negar Necesario saber Necesario saber Que esa gran bendición Es la mujer elegida Que Dios me preparó Eres un paso frágil Eres un paso frágil Me lo dijo el Señor Eres un paso frágil Tienes mucho valor Tienes mucho valor Tienes mucho valor Cuanta gente confiende El precio del amor Pues aún basta Cristo Que en la cruz Lo demostró Nuestro Necesario es saber Que es una bendición Lo que Cristo me ha dado No lo puedo negar Necesario es saber Que esa gran bendición Es la mujer elegida Que Dios me preparó Eres un vaso frágil Me lo dijo el Señor Eres un vaso frágil Tienes mucho valor Cuanta gente lo entiende El precio del amor Es aún hasta Cristo En la cruz lo demostró No lo puedo negar No lo puedo negar Yo sé que un día Más no sé cuándo De este mundo Yo partiré Música Y aunque no quieran Aceptar Tarde o temprano Me iré de aquí Lo sé muy bien Lo sé muy bien Vivirá Y como dijo el apóstol Pablo Música 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 Pero un letrero Música 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 Un carro de fuego Música 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 Y aquel varón llamado Eliseo lloraba muy triste su gran soledad Rasgando su ropa lloraba el profeta, pues nunca en la vida se puso a pensar Que nuestro Dios esperaba el día en el que a los dos iba a separar Un carro de fuego levantó a Elías, un jet en el cielo pronto sonará Y a esta iglesia que tanto ha deseado subir a la gloria viene a levantar Un carro de fuego levantó a Elías, un jet en el cielo pronto sonará Y a esta iglesia que tanto ha deseado subir a la gloria viene a levantar Hay que estar alerta, hay que estar velando Para irnos con Cristo al cielo a gozar De las mansiones que Él ha preparado A los que han cumplido su gran voluntad Un carro de fuego levantó a Elías, un jet en el cielo pronto sonará Y a esta iglesia que tanto ha deseado subir a la gloria viene a levantar Un carro de fuego levantó a Elías, un jet en el cielo pronto sonará Y a esta iglesia que tanto ha deseado subir a la gloria viene a levantar Un carro de fuego levantó a Elías, un jet en el cielo pronto sonará Y a esta iglesia que tanto ha deseado subir a la gloria viene a levantar Y a esta iglesia que tanto ha deseado subir a la gloria viene a levantar Y a esta iglesia que tanto ha deseado subir a la gloria viene a levantar Y a esta iglesia que tanto ha deseado subir a la gloria viene a levantar Te fuiste sin decir adiós Hiciste un viaje sin regreso Quisiera que fuera un sueño Quisiera que fuera un sueño Pero es la triste realidad Que difícil aceptar Que ya no estés aquí Extraño aquellos momentos Que el tiempo sea dueño de ellos Cuando juntos compartimos Que ella jamás regresará Te fuiste sin decir adiós Como la niebla en la mañana Que cuando se despierta el sol Desaparece como si nada Pero hay algo que nos consuela Y nos alivia el corazón Que cuando llegue el día esperado Despertarás con los primeros Comejeros Música Música Que difícil aceptar Que ya no estés aquí Extraño aquellos momentos Que el tiempo se adueñó de ellos Cuando juntos compartimos Que ya jamás regresará Te fuiste sin decir adiós Como la niebla en la mañana Que cuando se despierta el sol Desaparece como si nada Pero hay algo que nos consuela Y nos alivia el corazón Que cuando llegue el día esperado Despertarás con los primeros Que cuando llegue el día esperado Despertarás con los primeros Despertarás con los primeros Yo quiero ser Señor Jesús Como el barro En las manos Del alfarero Úsame Señor Jesús Y haz de mi vida Lo que tú quieras Ya me cansé De vivir A mi manera Y es por eso Que yo te digo Toma mi vida Y haz con ella Lo que tú quieras Yo quiero ser De utilidad Un instrumento Un instrumento Para ti Dame la fe Dame el poder Y ya no andar A mi manera Yo quiero ser Señor Jesús Como el barro En las manos Del alfarero Úsame Señor Jesús Y haz de mi vida Lo que tú quieras Ya me cansé De vivir A mi manera Y es por eso Que yo te digo Toma mi vida Y haz con ella Lo que tú quieras Yo quiero ser De utilidad Un instrumento Para ti Dame la fe Dame el poder Y ya no andar Y ya no andar Si ves a alguien fallar ¿Quién eres? ¿Quién eres para juzgarlo? Si no lo vas a ayudar Mejor no abras tu boca Pero si quieres hablar Y ayudarlo en el problema Y ayudarlo en el problema Dale la mano y dile Sigamos Sigamos hacia adelante También También dile estas palabras No quiero ver No quiero verte No quiero verte No quiero verte llorar Ven reconoce tu error Y sigamos adelante No quiero verte No quiero verte sufrir No quiero verte llorar Pide perdón al Señor Y no mires hacia atrás ¿Quién no ha fallado al Señor? ¿Quién es perfecto en la tierra? 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 Si no existiera el error Si no existiera el error El perdón no existiera Si le has fallado al Señor No importa cuál sea el problema No importa cuál sea el problema Humídate ante Él Ven y pídele perdón Y no lamentes mañana Humídate ante Él Ven y pídele perdón Y no lamentes mañana No quiero verte sufrir No quiero verte llorar Ven reconoce tu error Y sigamos adelante No quiero verte sufrir No quiero verte llorar Pide perdón al Señor Y no mires hacia atrás Consuélame Señor Estoy muy triste El llanto y el dolor Me está agobiando No puedo continuar Estoy cansado Me siento desmayar Dame tu mano Porque sé Señor Jesús Que tu poder me da valor Y una caricia tuya me hace sonreír Con tu amor Puedo enfrentar al mundo Yo sin ti Un solitario soy Pero es que sin tu amor Yo ya no puedo vivir Yo sin ti Seguro moriré Hay momentos en la vida Que ya no puedo más Pero en esos momentos Pero en esos momentos Es cuando más cerca estás Porque sé Señor Jesús Que tu poder me da valor Y una caricia tuya me hace sonreír Con tu amor Puedo enfrentar al mundo Yo sin ti Un solitario soy Con tu amor Puedo enfrentar al mundo Yo sin ti Un solitario soy Un solitario soy Un solitario soy Pero es que sin tu amor Yo ya no puedo vivir Yo sin ti Yo sin ti Seguro moriré Yo sin ti Volaste cual paloma, de tu paloma Cual ave que no sabe, a donde irá a parar Y el viento le ha tratado, de una manera cruel Sus alas ha quebrado, y le ha hecho caer Se siente solitaria, y alguien la aprisionó Con alas rotas, y sin salinidad Quisiera regresar, mas ya no puede mudar Ni escapar, que triste es su vida Con alas rotas, y prisionera, sin esperanza Pero tu vales mas que las aves Pon en Dios tu confianza Y aunque estes malherido, y aunque estes destruido Dios espera por ti Pero tu vales mas que las aves Pon en Dios tu confianza Y aunque estes malherido, y con las alas rotas Dios te restaurará Quisiera regresar, mas ya no puede mudar Ni escapar, que triste es su vida Con alas rotas, y prisionera, sin esperanza Pero tu vales mas que las aves Pon en Dios tu confianza Y aunque estes malherido Y aunque estes malherido, y aunque estes destruido Dios espera por ti Pero tu vales mas que las aves Pon en Dios tu confianza Y aunque estes malherido, y con las alas rotas Dios te restaurará Dios te restaurará Siento aquí dentro Siento aquí dentro De mi corazón Una gran alegría De imaginar Las cosas tan bellas Que tu me has prometido Y esas cosas eternas Que solo las veré Cuando esté allá en el cielo Y no puedo callar Este agradecimiento Este agradecimiento Que me nace de adentro Esta gran ilusión Que ha nacido en mi alma Por todas las cosas Que has hecho por mi Que serán sacrificios Que hiciste muriendo por mi en una cruz Rescatando mi alma que estaba perdida En este mundo En este mundo Al pensar en eso Al pensar en eso Siento lágrimas Que recorren Mis mejillas Porque estoy seguro Que No lo merecía Y el castigo aquel Era solamente Todo para mí Pero tú te prestaste Y en tu costado llevaste Los golpes que merezco yo Nunca había conocido Nunca había conocido Un amor tan perfecto Que a mí me amara Como tú lo has hecho Porque sin merecerlo Tú cargaste Tú cargaste en tu espalda Con todo ese peso Que hasta inmudeciste Aguantándolo todo Pensando en mí No sé Lizas Asi Todas Adiós Estoy maravillado Y es lo que mi Dios hizo Aquí formó un pantano Allá un paraíso La rosa de Saró Florece en los pantanos Y hermosas mariposas Formó de los gusanos Y el odio entre las brazas Los transformó en hermanos Estoy maravillado Señor de tu grandeza Me has dado alegría En medio de mi tristeza En medio de la lucha En medio del dolor Tú sabes que soy débil Y me has hecho un vencedor Estoy maravillado Mas no quiero Señor Entregarte mi canto Solo cuando sale el sol Yo te quiero servir En el valle o en el pantano Yo te amo Señor Aunque todo sea contrario Y te voy a servir Solo acompañado Yo quiero florecer Donde me hayas plantando Estoy maravillado Señor de tu grandeza Me has dado alegría En medio de mi tristeza En medio de la lucha En medio del dolor Tú sabes que soy débil Y me has hecho un vencedor Estoy maravillado Mas no quiero Señor Entregarte mi canto Solo cuando sale el sol Yo te quiero servir En el valle o en el pantano Yo te amo Señor Aunque todo sea contrario Y te voy a servir Solo acompañado Yo quiero florecer Donde me hayas plantado De mi corazón Ha nacido una canción Quiero dedicarla A mi madrecita No puedo encontrar La forma de pagarle Y sin duda alguna Nunca la encontraré Muchos hijos No valoran el amor El amor de aquella madre Tan sincera Y cada día Se vuelve más peor Los sufrimientos Para aquella viejecita Madre solo hay una Y el amor de madre Es un amor tan sincero Y a ti madrecita Ahora te dedico Este humilde canto Los consejos Los consejos Que un día me diste Cuando yo era un pequeñito Ahora me han ayudado A bien Por todo lo que has hecho Gracias mamá Gracias mamá Madre Gracias Porque ahora me doy cuenta Que con dulce amor Me aconsejaste Y cada uno de tus consejos Me han hecho brillar Y los llevo siempre De lo más profundo De mi corazón Te amo mamá De mi corazón Ha nacido una canción Quiero dedicarla A mi madrecita No puedo encontrar La forma de pagarle Y sin duda alguna Nunca la encontraré Muchos hijos No valoran el amor El amor de aquella madre Tan sincera Y cada día Se vuelve más peor Los sufrimientos Para aquella viejecita Madre solo ayuda Y el amor de madre Es un amor tan sincero Y a ti madrecita Ahora te dedico Este humilde canto Los consejos Que un día me diste Cuando yo era un pequeñito Ahora me han ayudado Má bien Por todo lo que has hecho Gracias mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no me importa Si el mundo me desprecia Ya no me importa Ya no me importa Que digan lo que digan Yo seguiré sirviéndote Señor Ya no me importa Si se burlan de mí Ya no me importa Que digan lo que digan Yo seguiré sirviéndote Señor Quiero que sepas que en medio de la prueba Quiero que sepas que en medio de la prueba Yo seguiré sirviéndote Señor Ahora entiendo que no todo es gozo Tendré aflicciones dentro de mí Tendré aflicciones dentro de mí ¡Suscríbete al canal! Ya no me importa Si el mundo me desprecia Ya no me importa Si se burlan de mí Ya no me importa Ya no me importa Que digan lo que digan Yo seguiré sirviéndote Señor Quiero que sepas que en medio de la prueba Yo seguiré sirviéndote Señor Ahora entiendo que no todo es gozo Tendré aflicciones dentro de mí Quiero que sepas que en medio de la prueba Yo seguiré sirviéndote Señor Ahora entiendo que no todo es gozo Tendré aflicciones dentro de mí Gracias por ver el video